Estamos aquí en Cholechuel dando inicio a un plan de entrega de equipamiento del Ministerio de Salud Pública que adquirió la provincia. Y hoy acabamos de entregar la primera de las 11 ambulancias que van a ser distribuidas en el territorio provincial, más 8 vehículos para el funcionamiento de los distintos hospitales. Para nosotros el hospital de Cholechuel es un hospital importante, si bien no es un categoría 6 como podría ser el de Bariloche, el de Chipoleti, Roca o Viedma, en jerarquía es el que le sigue. Pero no solo por el número sino también por el rol que tiene y por el lugar donde está emplazado. Primero que es el hospital más importante del Valle Medio y es en el cual prácticamente todo Valle Medio deriva aquí y por otro lado en el lugar que está alrededor de rutas nacionales con mucho tránsito, con mucha accidentología, con mucho conflicto, lo cual no es un hospital para nosotros, de lo que podríamos decir que no todos nos interesan, pero este es un hospital que para nosotros tiene un desarrollo importante en el futuro. Estamos entregando 11 ambulancias y 8 vehículos como este que está acá afuera, con lo cual vamos a llegar prácticamente a una parte importante de la provincia. Y esto hablar una vez más de lo que significa el trabajo en conjunto. El año pasado, bueno todos los años anteriores, pero voy a decir el año pasado, por una gestión permanente del senador Miguel Pichetto, el Ministerio de Salud de la Nación y la Fundación Banco Nación han estado colaborando permanentemente con la provincia con distintas ambulancias. El año pasado vinieron 7 ambulancias, algunas de ellas de alta complejidad y si sumamos estas 11 más 2 que están en trámite, vamos a estar en 20 de 35 hospitales que tiene hoy la provincia de Río Negro. O sea que vamos con un plan de equipamiento importante. Este vehículo que recibe hoy Libertad tiene que ver con muchas tareas que se hacen todos los días y que a veces no son las visibles.